Yo me gradué del colegio hace más de 20 años, sí, hace una cantidad de tiempo, y en esa época me correspondió desarrollar un servicio social estudiantil que se denominaba Vigía de la Salud. Hoy, ustedes, los alumnos de octavo, noveno, décimo, once, tienen la oportunidad de desarrollar un servicio social estudiantil que se llama Redvolución. La tecnología está cambiando el mundo y muchas personas desconocen cómo aprender en materia de tecnología. Por eso ustedes tienen la capacidad de convertirse en revolucionarios y enseñarle a su abuelito, a su tío, a su hermano, a su papá o a su mamá, conceptos básicos de tecnología que le van a permitir a ellos avanzar en estas nuevas tendencias. Yo quiero invitarlos a que todos ustedes, jóvenes que están en estos momentos en el colegio y que tienen que escoger qué tipo de servicio social estudiantil van a desarrollar, piensen en Redvolución. Los invito a que entren a esta página web o a que en esta cuenta de Twitter o de Facebook nos pregunten para que se entusiasmen. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.